¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes acá también, así que pues estamos un día más acá de cobertura en la DPC de Sudamérica, en este caso en la División 2, y no estoy solo, aparece nuevamente, renace como el mismísimo Ray King, el señor Cuti, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, para todos ustedes, siendo un poco más allá de las 11 de la mañana, para ver Ray Condotita, Sudamericano, entre las escuadras, que creo yo tengo buena expectativa de esta partida, el equipo DSG, justamente que se está enfrentando, está peleando por regresar a esa primera división, la campaña anterior no le fue tan bien, Julio, y pues tenemos al equipo también de Dreamers, que ahora mismo, pues no solo pelea en permanencia, sino también, ojo que puede ser candidato para subir a lo que es primera división, si vamos revisando un poco lo que es de tabla, pero, para más Insight, tenemos mucho más de dos juegos, yo creo que nos vamos a ir al mejor de tres, Julio, tengo buenas, buenas condiciones, ¿no? De que este encuentro va a ser brrrr y chal. Yo creo que va a estar picante esto, ¿no? Así que rápidamente chicos, entramos a la fase de Vance y Picks en la parte superior de sus pantallas del equipo de Dreamers Esports, en la parte de abajo, SG Esports, fase de Vance rápidamente, Sand King eliminado, Spirit Breaker también, Puck, el Jairocopter por parte de Dreamers, y el equipo de SG, Yabaneal, Tiny, Kunga, Dead Prophet, y en cuanto a Picks, Qtipo, ¿qué aparece hermano? Picks, el equipo de Dreamers, presenta Shadow Demon, Phantom Lancer, y el equipo de SG, presentará a Weaver y a Ty Hunter, una mole con patas, este Ty Hunter, Weaver un héroe muy escurridizo, no sé si puede llevar posición 5, últimamente ha sido característico, ¿no? Weaver llevarlo de posición 5, apoyas con el Swarm, tienes a Tsukushi para ser scout, lidiar un poco en contra de estos héroes que tienen su tiempo de farmear en el early game, solamente necesitan ítems como Arlem, ítem, Arlem, no Battle Fury, Arlem más que todo, más off-manes incluso, para poder farmear rápido. Ah, el Arlem, Arlem Momorticha, ¿qué tal Mínglidge? Ah, qué buena viejos, es como un nuevo ítem, ¿no? Ah, papi, estoy pronunciando, estoy mascando chicle para pronunciar mejor. Interesante, o sea, en el 1-32 sale el Arlem, es la mejora, ¿no? Claro, está bien, el parche dice. Claro, Arlem of Mordigen, es como que el Desorator nivel 2, algo así, solo que del Mordigen, claro, qué buena, qué buen, Shakiro aparece en el campo de juego del equipo de SG, ojito, interesante la combinación al menos de un héroe frontal y también el daño constante de Shakiro, ¿cómo lo ves a ti? Creo que te gusta jugar, Shakiro, ¿no? Sí, sí, de hecho, me agrada porque presiona mucho las líneas, como mencionas, el Liquid Fire es molestísimo. Aparte yo que juego Rubik mucho es, nadie le da molesta porque no tengo cómo, no tienes cómo robarte ese pequeño líquido que poco a poco merma las estructuras. Y sobre todo en este parche en el cual las batallas son a cada instante, el cooldown bajo de las habilidades de Shakiro son bastante útiles. Hay que tener cuidado, sí, porque el Ice Pad demone un poco. Aquí podría Dreamer sacar un Rubik y estaría hermosísimo. Tienes al Tidehunter para robarte el Ravage. El Ice Pad, sobre todo, de Jairo, del Shakiro, que tiene una duración muy alta, ojo, Julio, pero está compensado por el delay cast que tiene este héroe. Sin embargo, con Rubik ya no tienes delay cast, el Ice Pad conecta de golpe y, pues, como dije, ¿no? Tienes aparte el Tidehunter para poder ahí robarle. Apoyarías mucho a un Phantom Lancer en la línea, tienes la telequinesis, lo puedes ayudar a sobrevivir. Chao Demon también lo apoya mucho y la presencia es al final de el héroe Rubik en la casa, papá. Bueno, continuado de... Uy, llegó el tuyo, Cholo. Llegó tu héroe. Yo no juego Mars, hermano. ¿Ah? Yo no juego Mars, viejo. Ah, verdad. No, yo no juego... Era Mars, sí. No, yo solo juego Dark Willow, viejo. Nada más. Pero es una que se juega muy bien con Dark Willow, ¿no? El tema del Mars. No se está viendo, de hecho, Dark Willow, pero interesante, ¿no? Como que en cuarto pique en S.A. es un poco extraño. Quizás en primera división es tomado tal vez en segundo o tercer pique. Como que están dejando de lado ya este Mars, Timbersaw, ¿no? Héroes que tienen mucha presencia en la parte de la offlane y ya como que están asegurando los supports que tengan un poquito más de relevancia en primer y segundo pique. Es lo que creo que se ha ido dando constantemente o ha habido una transición. Hemos pasado de offlaners en primera o segunda fase de piques a una segunda o tercera o hasta cuarta fase como estamos viendo ahora mismo. Lo cual es interesante también por parte de los drafters. El equipo de S.G. banea a la Legion Commander, banea también a la Enchantress. Cuarto pique a ver cómo intentarán responder. Me gusta. Dos héroes frontales, Ty Hunter por un lado, Dreamers con este Mars. Creo que la contienda va a estar bastante pareja, aunque dudo un poquito por el tema de la Weaver. Si bien es escurridiza, un buen lockdown no puede estar mandándola a volar, ¿eh? Eso ha sido verdad. Muy frágil, ¿no? Si es que llega al ítem de la Gany Scepter va a ser muy útil en las partidas porque enfrentarte a Phantom Lancer es alargar teamfights, ¿no? Por lo general, mientras más se prolonga la teamfight, Phantom Lancer tiene mejor chance de poder hacer más daño, ya que vas a evadir con el Double Ganger. ¿No? Tienes aparte las copias, puedes hacer un poco de timing, irrumpir en la batalla y creo que con el complemento, perdón, de Mars es bastante bueno para poder atrapar a todos dentro de un área. Es increíble para mí. No, no increíble. En realidad me agrada mucho cómo está drafteando ambas escuadras. Yo tengo una idea, Julio, no sé si tú cuadras, ¿ah? Que a Mars no le están piqueando mucho de primeros picks, como que tratan de ignorarlo un poco para que en las últimas partidas, las decisivas, ¡ah! Lo tomen de primer pick, ¿no? Como para que sea algo inesperado o algo así. Algo desprezadíces, ¿no? Sí, sí. Claro, pero ya. Es un poco emocionante, ¿no? Sí, es que es poco común. Por ejemplo, hemos estado en la escena de China y ahí Mars o es baneado o es piqueado en los primeros, ¿ah? Y hemos visto también un clinkx, yo te lo juro, un clinkx con Divine Rapier destrozando a la medusa, así en segundos nada más. No hay nada que manar, no hay nada. Destrozando y volteando la partida simplemente con una Divine Rapier como itemización normal, ¿ah? No como último recurso, ¿eh? Dice, voy Dédalo y luego Divine Rapier, obligado, sí o sí. Y pues bueno, voy de Spirit, Julio, en la casa. Mmm, voy de Spirit, me agrada el tema de la movilidad también. Juego agresivo neto del equipo de EG. O sea, interesante la sutileza, ¿no? Tienes juego agresivo, pero dices, ok, tengo un tejante en el remoto caso, la cosa se complique, ¿no? Para poner, para apaciguar la situación y al menos hacer un disengage, ya sea para retroceder o en su defecto también para poner un poquito más de agresividad. Me gusta mucho el draft de los chicos de EG, pero Dreamers también lo propio, ¿no? Quizás Phantom Lampster es un héroe que farmea un poquito más, a diferencia de la Weaver, que no se activa tan rápido. Pero tienes dos supports que te van a hacer el aguante en ese caso, ¿no? Rubik y Shadow Demon, héroes en el early game que tienen mucha presencia, sobre todo con el Shadow Poison también de este Shadow Demon. Timber Sao es el último bandero, chicos, de EG, pero ya creo que hubiera sido muy greedy, ¿no? Tal vez pensar que Marci va a la parte de medio, sacar a un Timber Sao sabiendo que, no, igual creo que Yagiro puede lidiar tranquilamente con él, aunque sí es daño físico, ¿no? Entonces Timber Sao también hubiera sido muy buena opción. Blood Seeker baneado por parte de Dreamers, pero ya se vienen los últimos picks, mi querido Qtipo, y pasar a la contienda. No, ojo, y puede ser el band de un Timber en más o menos concordancia con lo que quieren sacar, como Car Carrey. Puede ser un Car Carrey de melee. Y luego, hay pocos héroes que pueden enfrentar copias. Y Pangolier para la casa de Dreamers. Midlaner sería Marci en todo caso, y mandamos a Pangolier como offlaner. Agrediría mucho, y ahí es a Luna. Luna para poder enfrentarse a, claro, a Phantom Lancer, ¿no? Por las copias, sufre un poco en contra de alguien como Timber Sao. Dado que su rango de ataque no es tan alto, y sí, pues, la facilidad, la movilidad que tiene Timber Sao complica a muchos Hard Carries que no pueden tomar una gran distancia. Blake, entonces, va con este Rubik, y quiero ver qué tal lo juega. Julio, interesante el encuentro. ¿Cuál te agrada? ¿Cuál sientes tú? Yo creo que tiene un poquito más de ventaja, en cuanto a Draft, ¿no? La opción es otra cosa. Picante, picante. A simple vista, por Draft, qué bonito el set de Rubik. No, mentira. Me gusta lo que tiene el equipo de SG. O sea, me gusta un poquito más ese Draft. Es que está muy parejo. Dame la contra, hermano, porque acá está. A mí me agrada Dreamers, por el Rubik de Blaze, ¿no? Vamos a ver, tiene muchas opciones. Cualquier poder que le robes a Boy the Spirit, cualquiera que le robes a Yakiro, te sirve. A la alumna, por lo general, le vas a robar el Usain Bean o el Eclipse. O sea, tienes dos para poder ganar. Y llega a obtener este set. Dímelo. Un Ravage tal vez pueda robar, cuidado. Claro, Cholo. Uy, un Ravage de la muerte con refresher. Uy, suculento para amenizar el almuerzo. Claro, picante la cosa. Ahí el sazón le ponen a la situación. A ver, hay que ver cómo se desempeña el señor Blake con este Rubik. Pero igual, o sea, me gusta, me gusta. Siempre se contiende tú con un equipo, yo con otro. A ver quién gana. Y bueno, ya luego sacamos cuentas, ¿no? Sacamos las cuentas y ahí la... Ya, después pagas, dices. Claro, después pagas la cuota, hermano. Así que, pues nada, me gusta mucho la situación. Cómo está, desenvolviéndose en el tema del drafteo. Rápidamente, chicos, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos a toda la gente que se une a la transmisión. Saludos para Juan Tastico también. El señor Carlitos Casas. El señor Picteca, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás, hermano? Art Guit, también saludos. Señor Resbaloso, que está también por ahí. Gepetto, Dani. Aquí a los únicos dos que comentan en Twitch. Jordi N. Jordi NP369. Y el señor Ortiz Joel. Y bueno, YouTube ya lo voy a abrir porque no lo he abierto. Pero hay gente que está viendo en la tele, ¿no? En las 55 pulgadas, 60 pulgadas hecha. No comente, hermano, pero es un día de sábado. Que tal vez hay gente que está también con resaca. Acá no sabemos qué tipo. Hay que ver, hay que amenizarles un poquito a la mañana, a la tarde. También con este buen dotita. Son partidas importantes las que se vienen. Y de a poco, de a poco, se van cerrando algunas cositas. Si bien casi estamos casi entrando a la mitad de lo que es la temporada. Cuidado, ¿quieres sacar la cantadora? Puede ser complicado. No, sí, definitivamente. Ya entrando a la zona central de este evento principal. Lo que es los match que tienen entre ellos. Es importantísimo sacar esos puntos. Ojo que de aquí ya empiezan a definirse. O sea, las posiciones en las tablas. Y las chances empiezan a reducirse para aquellos equipos, sobre todo, que están abajo. Que no tienen muchos puntos. Es obligación. Van a salir con todo para poder ganar esta partida. Porque estamos en la segunda división, Julio. Y lamentablemente los dos últimos te tendrían que retirarse. Sería una pena que el equipo de SG tuviera que retirarse. SG que nos ha brindado también grandes encuentros dentro de la primera división. La segunda, la temporada pasada no fue su mejor temporada. Pero en ese tiene, es una historia nueva, ¿no? Todos los equipos vuelven a regresar. Vuelven a regresar. Qué interesante. Claro, vuelven a regresar, ¿no? Claro. Subir arriba y bajar abajo, hermano. Claro, es que es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, claro. Pero rápidamente, chicos, entramos a la tierra. Los ancestros. El defense of the Uncending. En esta primera parte tenemos rápidamente... Uy, la contienda. Luego presentamos a los equipos. Porque aparece Faker, también Drake. Cuidado con Heiko. Y a toda la escuadra de SG intenta llevarse una baja. Y va a ser directamente por Blake. Cuidado el Rubik. Se escapa, nada más se refleja el equipo de Dreamers. También lanza el fútbol. Uy, ese rebotito bonito. Ahora sí, rápidamente la facción de los Dire. Tenemos al señor Heiko con este Tidehunter. También el Jack Kiro. En manos de Wick tenemos al Boyd Spirit de Faker. Tenemos también a Weaver de LTH. Y finalmente, la luna en manos de Parker. Que tenemos en la facción de los Red. Para el equipo de Dreamers. Y por parte de los Red. Y a Dreamers presentamos a Shadow Demon. Para las manos de Jimmy Coffey. A Mars. Que va a ser en este caso el Midday. Si no me equivoco. Ahí está. Para Mickey. Mientras tanto, Pangolier. Para Dracon. Último, pero no. Perdón. Penúltimo. El Rubik de Blake. Y último, perdón. Pero es importante. El hard card de la escuadra. Phantom Lancer. Que va para las manos de Tiburoncín. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó Tiburoncín. Uy, cuidado. Cuidado. Acá también ahí está la gente que está en YouTube. Ahora sí, Harold Marticorena. Y también Alfoncina Navarro. Seiki Chusay. Esas personitas que están comentando. Así que cuidado. La contienda arranca con tiempo. Cuidado que esto. Esperemos que sea tercera partida también. No, sí. Definitivamente. El encuentro va a ser. Lo siento que puede ser un poco movido. Mira. En la parte de top. Por lo menos estaremos aquí. Utilizando este Shield Crash. También. Ya rápidamente con el Dual Breath. Lo malo que tiene Jacky Royolio. Se queda sin manarra. De manera también muy rápida. Y Rubik. Aprovecha muy bien con el Fate Ball. Puede estradear contra varios support. Dado que la reducción de damage. Y la cantidad de duración. Es suficiente como para sacar una ventaja. En cuestión de HP suficiente. Pero ojo. Mira cómo va la cima. Blake en problemas. Fate Ball nuevamente. Continúa con el Raycliff pesado. Dual Breath. Está desconfiando. Tiene el Fury Fire. Si se va a terminar escapando. Si. Healing Save. Y tanguitos. Ojo con los consumibles. Julio. Y ojo también la parte de abajo. Tiburon Sin recibe castigo. Y es que también está LTH. Una Weaver. Que sí puede estar castigando. Al menos. Al pequeño de Phantom Lancer. La contiene en la parte central. Como esta. Es un duelo de héroes de melee. Básicamente. No Mars. Junto con el Boy de Spirit. Hay que tener consideración también. Del stun que tiene al menos Mars. Puede hacer alguna jugada. O en su defecto. Tal vez llevarlo también. A la torre. La Tier 1. Apoyarse por ese sentido. Creo que es donde está más picante la cosa. Es en la parte superior. Sí, sí. De todos modos. En la parte de top. Hay un poquito más de asedio. Ojo. Uy. Verde, verde. Ahí estamos. En la parte de top. De todos modos. Con Draken. Vamos a poner la tabla de last hits. Ahí estamos. En contra de Luna. Creo que una vez que tengas nivel 3. Le puedes complicar las cosas. De todos modos. Con un punto en el Swatch Buckle. Sería bastante bueno. El Slow que generas. Importante lo que va a tener que hacer Rubik. Para poder evitar el pull. Sobre todo en la parte de top. No hay Sentry War todavía. Salen las runas de agua. Minutos del encuentro. Julio. Y en la zona de medio. Pues. ¿Cómo le está yendo a este modo de Spirit? Bueno Spirit ahora mismo se encuentra con 8 last hits. No Mars con 11. Se ve leve ventaja por ese sector. Ambos tienen lo que es la Killing Blade. También la Killing Blade. Killing Blade, perdón. Para farmear más rápido. Pero en el tema de presencia. Creo que Mars siempre es un poquito más imponente. Pero en la parte de abajo también. Atención. Y a Tiburoncín muy desgastado. También el TH entrando al rango de tier 1. No Hayko también no tiene mucha mana. Se veía agresión en la parte inferior. Cuidado que este early game va a ser bastante parejo en las laterales. De todos modos. En las zonas laterales. Tienes un poquito más de. Se podría decir agresión. Ya que son dos héroes. Pero también por la combinación de ellos. Mira tenemos a Shadow Demon. Jim Coffey. En la zona de bottom. Aunque en la parte de top está la acción. Cuidado con Draken. Llega Luz en vida encima. Nuevamente Swashbuckle. Tiene que retirarse. Y el Shield Crash. Le brinda la protección. Otro Healing Save. Se va a quedar sin mana Rubik. No va a llegar esas botas. Y creo que por parte de Yakuiro. Tener unas botas va a ser muy útil. Nuevamente. Liquid Fire. Player molesta. Dual Breath. Que gran control de línea que tiene Yakuiro. Pero le va a venir el vuelto. Ahí es a Draken. Shield Crash. Trata de utilizar el Luz en mil. Lo que va a defender en seco. Swashbuckle. Se acerca a la muerte. Y lo consigue. A Earthlot. Va para Blade. Pero no es todo. Julio tiene sede sangre. La sede venganza. Lo guía a Draken. Tratando de controlar a Parker. No tiene mana. No tiene mana. Magic no tiene nada para poder utilizar su Swashbuckle. Ni tampoco el Shield Crash. Se salva por poquito Parker. Cuidado también en la parte de abajo. Tiburoncín. Estaba a casi nada de caer. Cuidado que la contienda está bastante picante. Más bien la First Blood se la lleva el equipo de Dreamers. Uy, picante lo que hizo también el equipo de G. Dejando casi a Tiburoncín cerca del hospital en la puerta. Lo dejaron casi al saco de la basura, hermano. Pero termina saliendo de la contienda. Nivel 5 ya en la parte central. Un Faker que le está pasando algo mal. Nivel 4 recién para él. Se ve mucha dominancia por parte de Miggy. Y eso puede ser bastante complicado. Ya cuando tengas el Arena of Blood, el Coliseo incluso podrías estar rotando. Pero a ver, veamos si es que le quiere robar la runa. Cuidado con Faker. Se acerca Miggy. Lanza el Spiros Mars. Perfecto. Pero no. Ya se lleva la runa. Y ojo que está intentando hacer algo más. Lanza el Gorrebook en toda la cara. Retrocede. Y ojito. Me preocupa un poquito Faker. De todos modos, Faker. A ver, siendo controlado de todo. La diferencia de fuerza contra Mars. Le complica las cosas, ¿no? Por lo general, un héroe tan resistente como él en la zona de medio complica. Al igual que un Drago. No, no por lo suyo. En este caso, el God's Rebuke. Damage físico. Hay que considerarlo. Cuidado. Kill en contra el Shadow. Dimeo en la parte de abajo para la zona de medio. La lanza. Lo clavaron a la estructura. La Tier 1. Sin embargo, en la zona de Bottom, donde fue el Kill, aprovechando el Gash. Y también lo que es el Swarm. Es complicado para varios support tratar de lidiar contra estas pequeñas hormiguitas. Hormiguitas, ¿no? De parte de la Weaver, que reducen la armadura. Y tener que lidiar también con el Slao del Gash. Una presa muy sencilla. El Shadow Demon con disrupción te compra tiempo nada más. No puedes evitar el Swarm, lamentablemente. Pero así está la partida. 1-1 el encuentro. Julio, minuto 5. Y se hizo la noche. Cuidado ya. 5 minutos de partida. Lanza en la agresión. En la parte inferior del LTH también está con una carga de Shadow Poison. Mientras la agresión de la Weaver también se veía. Y quedan en contienda simplemente el Tidehunter junto con Phantom Lancer. Un Phantom Lancer que tiene 17 de las hits. 26 para la luna. Se ve un tantito afectada por el Lank or Smash también. No hay que tener mucha cautela. Un Phantom Lancer frente a Tidehunter. De hecho, cualquier héroe de Millie, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Y cuidado con miga. La agresión en la parte de arriba. Se va a armar la grande. Y va a ser directamente por Parker. Está la esquina y se lo manda para atrás también. Con ese lanchado. Van directamente por Parker. Quedón, se la lanza. ¡Oh, Asomirio! Muere el carro de los chicos de G. Y ojito que ese guardi llegó algo. No, guarda agresivo por parte de Dreamers en la parte de arriba. Sí, sí, sí. De hecho, justamente en la cima de la montaña también tienes el Sentry. Bueno, tratando de guardiar un poco. Llega la rotación tarde de esa Weaver. El Tidehunter se lo lleva. Sin embargo, Blake hubiera preferido que se lo llevara a Mars. Para poder conseguir un poquito más rápido lo que son sus Facebooks. Va a empezar a rotar. Ojo, algo que Faker no ha podido hacer. Hasta el momento con su Voy de Spear. Resonant Pulse. Cuidado, duelo. Rubik en problemas. Bien en tres. Utilizando ese DC Blade. Y eso, da por el Rubik. Cobrando venganza a Faker. Mientras tanto, las runas de Bounty del minuto 6 ya son tomadas por Shadow Demon. Que, ojo, también tiene un guard para buscar el bosque, ¿no? Para buscar el bosque. Sí, interesante la agresión en la parte de abajo. Van directamente por Haiko. Cuidado, ese Anchor Smash como duele frente a Tiburoncín. Hay TP también en la parte central. Creo que va a ser para regenerar la botella. Simplemente, Miggy, muy atento. Están mandando el pinga. El Shadow Demon. Creo que quieren irse directamente por Haiko. Pero ya hay rotación de la Weaver a la parte inferior. Dejan Cholos también a Draken. Junto con Wig. Wig un poquito ganando niveles. Llegando tal vez al nivel 6. El que sí es Parker, ¿no? Que se fue directamente a la parte de la jungla a intentar recuperarse. En el tema de Blahorito Cutipo, ¿cómo estamos? Te lo cuento mucho. Seis del encuentro. Tenemos a esta... Bueno, a Mars, perdón, de Miggy. En la primera posición. 3K. Luna está en la cuarta posición con 2.800. No hay mucha diferencia de Network, en realidad, entre las primeras seis posiciones. Phantom Lancer se ha quedado tal vez un poquito más atrás con 2.400. Pero aún así, también se puede recuperar más rápido en el bosque. El hecho de que la Luna haya migrado de línea implica, uno, lo fuerte que ha sido hasta el momento. Tratar de lidiar en contra de Rubik y este Pangolier. Y está propensa a las rotaciones. Cuidado abajo. Acaban de encontrarlo. Shadow Demon. Disrupción. Disimile. Llega con todo. Sin embargo, Jimmy Coffee se termina escapando. No le conectan el Swarm. Y esto es bastante útil. No. Astral Sim, número 1. Astral Sim, número 2. Y no, no es necesario el 2. Va a conseguir el kill de manera sencilla. Faker. Y ahí está. Cadre, el impacto. Cuidado arriba. Yulia se viene a la grande. Y con Will también. Oh, al cementerio. Simplemente rotación de 3 en la parte de arriba. Y es que Draken también soñaba bastante con el Rolling Thunder. Y la presión de los chicos de G en la parte de abajo. Mientras Dreamers en la parte superior. Superior, perdón. Hay agresión, mi creo, un tipo en las torres. Posiblemente sea un trade. Pero, ¿dónde está la acción? Va a ser también en la parte central. Tiburón sin cuidado que va directamente en la parte de medio. Fake le anticipa la runa. Qué buena robada de esta ilusión. Y ahí está. Tier 1 por Tier 1. Simplemente no va a pasar a mayores. En el marcador, 8 minutos de juego. Y esto empieza a calentarse, mi hermano. La indemnización. Yulia en la zona inferior. Van a ir por un Yellow Dominator. Para el TIE Hunter. Con esto van a poder presionar la línea. La intención. Cuidado en la zona del Outpost. Acaban de encontrar. Ya quieren problemas. Y eso es todo para él. No, sí. Consigue el kill al final. El Ice Pad que llega. Y creo que Ruby ya tiene nivel 6. No, todavía. Nivel 4 para él. Lejos todavía del minuto 10. Para tener esa toma de experiencia. Pero en la zona central. Quieren un poco más de acción, Julio. Cuidado por ahí. Dicenle también que se ha utilizado. Nada más defensivo. Cuidado que en la parte de arriba. Ojo, ¿ah? Jaquiro se sacrificó. Porque la disrupción estaba a punto de llegar sobre Parker. Entonces ahí si moría la luna hubiera sido bastante complejo. Pero logran salvar ahí. También la guada, ¿no? Uy, cuidado. Ahí la agresión. Las partes del tal tiburro. Sí que están en problemas. Buena entrada de parte de Faker. Cuidado también la disrupción defensiva. Se quiere lanzar. Y tiene Coliseo. Cuidado que puede setear. Está en nivel 8. Simplemente no hay mucha cantidad de mana. Y cuidado. Los chicos de Dreamers también están muy activos. No tienen miedo. Dicen, no pasa nada con SG. Acá demostrando bastante performance. Sí, confianza sobre todo. Aunque hay que verlo de manera individual. Los héroes de SG tienen maneras de afrontar las copias del Phantom Lancer. El TIE Hunter tiene el Anchor Smash. Con lo cual elimina rápido. Es daño físico. Así que afecta demasiado las copias del Phantom Lancer. Por otro lado la luna con las Moonglips. Y también el Boy Spirit con su Resonant Purge. El Disimilate también. Daño en área sobre todo. Para poder encontrar el original. Creo que era lo más importante que tiene que hacer. Oh, cuidado. En la zona inferior del mapa. Acaban de encontrar la arañita. Weaver en problemas. La lanza. Lo clavaron. Pero se termina sobreviviendo. Creo que su Kuchi. Kuchi, Kuchi. Como diría Julio. Y el Swarm viene a la Voltis. Dímelo, Julito. Ahora sí, cuidado conmigo. Está en problemas nada más el Espartano. Viene también el señor Faker Disimilate. Hasta luego. Qué buena compra. Para el tiempo de LTH. Se queda quietito con la invisibilidad. No había Daz lamentablemente. Y Miggi no podía plantar un Espero Mars. Lo cual le complica bastante. En la parte inferior a los chicos de Dreamers. La intención estaba ahí. Pero. Y eso que no tenía nivel 6. Cuidado. No había todavía el timelapse. Le hizo buen bailecito LTH. Excelente jugada Kutipo. Igual, ¿no? En la parte de medio. A ver qué pasa con esa torre. Están aguantando a las Tier 1. De hecho, bueno. En comparación. Sobre todo de HP. Tiene casi 1000 de HP. Porque se ha ido por una Urna of Shadow. Lo cual le dio aguante. Y acá muestras un ligero hueco vacío. En la estrategia de presionar con Mars. Que necesitas alguien más que lo apoye. El daño físico que tiene Mars. A estos minutos no es suficientemente alto. No tiene las Facebook. Te apoya un poco. Pero Rubik. Apoya más en Damage Mágico. No tiene tanta velocidad de ataque. Ni tampoco tanto daño físico. Por lo cual, la presencia posiblemente de Pango. O incluso Shadow Demon. Creo que ya entre los dos podrían haber acabado muy rápido. Rotación de dos héroes. No le va a funcionar. Ni con esta Weaver. Ni contra los tanques que tiene el equipo. Cuidado la parte de arriba. Julio en problemas. Acaban de encontrar los Drakens. Saltas. Retin. Number one. Shill Crash. Quiere escapar el Ice Pass. Lo timea muy bien. Su Cushi. Lo encuentran. Pero deciden de la intención de matar a este Pangolier. Y viene la venganza del equipo de Drew Bers. Libre y Ulito. Se dan cuenta de ese smog. Los chicos de XG. Cuidado. Intenta lanzarse Miggy. Pero ya se empiezan a replegar. Parque se da cuenta. Algo no pinta bien. Pero no lo atraparon. Lanza el espiro a Barzabel Coliseo. Y hasta luego, Parque. El equipo de Dreamers encontrando buena baja. Y no murió tampoco Pangolier. Creo que se ha muerto. No, no. No. Sobrevivió. Y totalmente rentable para la escuadra de Dreamers. Mientras Tiborocin mantiene el farmeo. Una yasha es complicado. También el farmeo. Cuidado. ¿Qué pasó? Cutipo, dímelo, hermano. Se escapó el Rubik con nada de vida. No, lo mataron al final al Rubik. Lo acorralaron muy bien. Decíamos que era difícil para uno supor eliminar este swarm. Aparte que la visión es demasiado molesto. Pero en la zona central las cosas no han ido bien, Julio. Sí, de hecho intentaron hacer... Uy, ahí está la contienda otra vez el espiro a Mars. Pero es un objetivo bastante complejo. Nada más el... La orquilita, mejor dicho. Ahí está. Lanza el gas. Cuidado por ahí. Lanza también el Microfire. Hasta luego. Wow, overkill ahí. Le dieron de todo hasta el zapato en la cabeza. La venganza. Tienen algo arraigado, ¿no? Están matando mucho a la luna. Están afectando su farming. Aunque en cuestión de Network está todavía en tercera posición. Lo mucho que sufre Phantom Lancer al conseguir recursos. Ojo, no lo dejan farmear en la línea. Mira, ahí está la luna en la parte de abajo. Cuidado con Tiburon Sin. Luz en Beam. Van a mandar las copias. Number One. Tiene la defusal. No tiene todavía ni siquiera la defusal. Astral Sib. Lo acaban de encontrar. Punto ciego para él. Phantom Lancer. Lo tiene Double Ganger. Sí lo tiene. Quiere escapar. Llega Shadow Demon. Tiene que utilizar la derrupción. No encuentran a nadie más. Van a golerse su mala acción. Y acaban de salvarle la vida de momento al equipo. Bueno, por lo menos al hard carry del equipo de Dreamers. Por ello es que no tiene tan alto Network todavía. No, es importante. Es importante la salvada que le hicieron al señor Parker. Pero la agresión va directamente a la parte central. Lanza a Faker también. El remanente. ¡Oh! Impacta sobre la wave nada más. Y ahora sí se anticipa. Quiere es la Weaver con Swarm. Cuidado con Blake. Esto ha sido bastante complejo. Qué molesto. Y es nivel uno de Swarm. O sea, que es una habilidad muy efectiva. Sí, porque da visión. Más que todo, porque te da visión. La reducción de armadura y eliminarlo es complicadísimo. Tienes que detenerte a golpear. El hecho de detenerte a golpear a corta distancia. Sobre todo contra un héroe que tiene una velocidad de movimiento desbloqueada. Como dice Pussycudo en la zona de medio. Acaban de encontrar. ¡Rubas de la muerte! ¡Arrollaron! ¡Anotale la placa! ¡Julio! ¡Faiko en problemas! ¿Quién acaba de robar el Gush encima nuevamente? El Slow está presente. Cuidado. El Icepad llega. No tiene nada más. El Crash y Shin le salva. Swashback con nuevamente Shield Crash. El Slow. El Slow del equipo de Dreamers. Pero continúa la acción. Tepa defensiva. Dímelo, Yulito. Cuidado con Migue. También lanza la buena lanza. Espero más también. Simlight. Encuentra con el remanente. Migue. Este problema también lanza. Simlight. Hasta luego. Resortan. Pumple gordincho. Dominating para Faker. Ahora sí. Lo va también Blake. Le da un poco de su medicina. Telequilis lo manda para atrás. Y hasta luego Faker. Uno es cuando Rackley más. Y tres por uno de tres por dos en el intercambio. El equipo de G. También responde y van directamente por Blake. Esto puede ser peligroso. Draken está también dando el ojo sobre Shakira. ¡Wow! Swashback lanzado. ¡Hasta luego! Y es que ese tiene un punto de carencia. El tepear justamente a la tier uno. Uno tras otro. No es efectivo. Sobre todo si tiene ventaja numérica el equipo de Dreamers. Y ojo que regresa aquí el tanque del equipo de SG. Llega a TIE Hunter a poner un poco de respeto con el Dominator. Por lo menos trata de presionar un poco las líneas. No ha copiado todavía. No ha dominado algún creep. Si no me equivoco. Pueden hacer ello. O sea, pueden hacer Split Push. Y creo que el trabajo del Split Push. Básicamente sería para poder comprarle tiempo a una luna. Que aún no se suma a la acción. Julio va a ir por la Mante Style. Pero aparte de ello requerirá por lo menos un ítem de asedio. Un ítem que le dé damage, ¿no? Las Moonglips. Las Moonglips van a ser fuertes. Pero si Phantom Lancer llega a encontrar un Head of Terrasse. Mucho más rápido que la luna encuentra un ítem de damage. Se le puede complicar las cosas. Cuidado. Shadow Demon. Jim Coffey. El problema es en la zona de top. Viene Centauro. Dominado por parte del Tidehunter. La estructura. La Tier 1. Ha caído en la serie de medio. Aprieta. El equipo de Dreamers. Mientras tanto, Faker está en el bosque enemigo. Oye, Cholo. No es su barrio. Ten cuidado. Sí, sí, peligroso. Y le van a atrapar también a LDH. Posiblemente se rompe el Smog. Sabe si la huele. Retrocede Weaver. Pero mientras Faker es un objetivo bastante complicado de lidiar. A ver si lo logran. Lanza la lanza. Perfecto. No te lo creo, Iggy. Y ahora sí llega también Drake. En buen timing. Empieza a rebotar. La Black. No te la acutí. Pero tú también, hermano. Dominating. Parece el pangolier. Ahora sí atraparon a alguien más. Va a ser quien. Va a ser la Weaver. Venga para acá. También amortizó un poco más el daño. Pero creo que está totalmente muerto. ¡No! Timelapse. Y retrocede el tiempo. El Tidehunter se salva. Buena jugada. Pero aún así cae el medio de los chicos de Tidehunter. Y se salvó. Un poquito. Qué hermosa jugada por parte de Weaver. Timelapse. En el último segundo. No hay milisegundo. Efectivamente. Pero muestra también una gran coordinación por parte de Dreamers. Cuidado. En la zona de medio, amigos, atraparon al Tidehunter. El bloque. El vacío del equipo. Desde que Swashbuckle no es suficiente. Double Ganger también. Tratan de lanzarlo hacia atrás. Con la telequinesis. Y eso. The God's Rebuck. Y Miggy. Consiguiendo otro kill. Y la runa de dual damage. Encendida. Las copias de la mirana. Nos indican que ya hay Mantezal. Y viene el resto del equipo de SG. Quiere cobrar venganza. Dímelo, Yulito. Ahora se me atraparon al Styrstum. No sé también. Buena. La espada. Es que la rendición bastante buena. Lanza dual. Verde. Venga, salventero. Lo mandan dos minutos para LTH. Y es que. Wow. Los chicos de Dreamers. Los chicos de G. Dando un excelente festival de sangre acá. La contienda muy pareja. Miggy. Cuidado en la parte superior. Está con double damage. Ahora. Ahora hay que analizar el tema del valor neto de los carries. Yo creo que este punto cutipo. Porque las cosas están demasiado cerradas. Y creo que hay agresión también directamente por Drake. En la parte central. Va por el rolling todder. Tenía la blink dagger. Un sale con el azul step. Mientras aparece Miggy. Quiere plantar coliseo. No se anima. Y los chicos de Dreamers. Intentando proponer algo. Pero finalmente no consiguen oro. Así cutipo. Dime. ¿Cómo está el valor neto? Y el valor neto amigos. Presentando primero tabla. En el network. Es para Luna. 8.900 de oro. Seguido nada más de Faker. Tercera posición. Para Mars. Que ha tenido gran impacto en la batalla. Tie Hunter. Un poco superior a ese pangolier. Pero debajo del pangolier está justamente el Phantom Lancer. Ojo que la diferencia ya se está alargando. Yo leo un poco más allá de 2K. Y eso le puede traer problemas a la larga. No tener ítem de supervivencia. Le complica las cosas. Dado que como decíamos. El equipo de SG tiene maneras de afrontar rápidamente las copias. Y esto no le conviene para nada al equipo de Dreamers. Cuidado. Le acaba de robar el Tsukushi. Si no me equivoco. Si. Tsukushi. Para Blake. Lo cual le va a permitir iniciar efectivamente a Tsukushi. Faker. Por otro lado tiene Travel Woods. Julio trabajando en lo que es una Ganim Scepter. Y complicaría las cosas. Olvídate de Shadow Demon. Olvidarse de Rubik. Sin la capacidad de poder lanzar skills. Son papel en realidad. En contra del daño progresivo que tiene el equipo de SG. Smough lanzado amigos. El juego de la gallinita ciega. Quieren entrar por el lado central del mapa. Pero ojo. Se acaba de revelar el Smough. Y ahí está Miggy. Está Miggy. Julio. Está Miggy. Y lo van a atrapar. Le teche también da un poco más de visión. Pero cuidado. Que los chicos de SG están simplemente enfocados en la parte de la tierra. Uno destruye. Destruye a la torre. Cuidado. Ahí aparece el TP de quien. Aparece Faker. También muere. Stun de parte del centavo. No creo que jugadita. Que jugadita. Lanza el colección. Finalmente también se prepara. Raeco para hacer el Ravage. Ravage para el disengage. Pero no hay pax. Solo simplemente por el Shadow Demon. Otra vez el Ravage. Que lo robó Blink. Lo robó Blink. Hermano. Que buena. También se espera Omar de parte del señor Miggy. Parker en problema. Lenta. Tiburon Sin también desaparece el carro de los chicos de SG. Va por el siguiente. Va a ser el teche. Pero no van directamente por Wig. Va a morir el Jacky. Y está double kill para Tiburon Sin. Que contra ofensiva de los chicos de Dreamers. Ese Ravage. Ese Ravage. Brutal. Ese Ravage. Ese Ravage era justamente por lo que sacaron al Rubik. Ojo. Cuidado. Nuevamente utilizando el Phantom Lance. Se tiene que escapar. Faker. No puede hacer mucho. Dentro de ese Ravage no había nadie. Nadie estaba dentro de ese Ravage. Cuando con el Arena Vlog. Un poco desordenada la batalla. Pero te das cuenta lo que fuerza. El equipo de Dreamers. Con la presencia de un Mars. Que no le ha ido mal en la teamfight. Y si no me equivoco. Trabajando ya en lo que es la BKB. Efectivamente. Solo requiere de ese ítem. Ya tiene la iniciación. Y le están comprando buen tiempo a Phantom Lancer. Ojo Julio. Que creo que de aquí de cara al Lead Game. Y a las cosas se van a poner un poco complicadas. Phantom Lancer tiene una labor. Encontrar ítems de resistencia. Y va a ir. Si no me equivoco. Tendría que ser Bash. O Sangre en Yasha. Tal vez por el status resistant. Sin embargo. En la zona superior. Cuidado que Yoakiro. Tiene sed de sangre. Y ojo Julio. Que el Ravage. Se lo va a guardar. Se lo va a guardar. Interesante lo que hizo Drake. En la parte superior. Con el tema del roll up. Evitando la combinación de Faker. Y que contienda. Más cerrada. Justamente acá. El 4D dice. Que el ganador de esta serie. Va a ser candidato a subir. De división probablemente. Entonces cuidado. Acá que están bastante parejos. En el tema de la tabla. Están dándolo todos los chicos. De IG. Tanto los chicos de Trevor. También anticipa a Miggy. Bueno. Espiro Mars. Judo con Faker. Aparece también. Quienes. El señor Jimmy Koff. Van directamente por el LTH. Lanza la derrupción. También se prepara Drake. Empieza la inhabilitación. Pero no. Se escapa tranquilamente. Por la velocidad de movimiento. Se va por la parte de arriba. En cuenta Drake. ¡No! ¡Ole! Le dice! Es muy cierto. Pero lo bailó sabroso. Qué rica bailada. Que le dio al pangolier. De todos modos. Alargando lo más posible a la distancia. Sin embargo. Pues Rubik estaba bastante atento. Y la tentación es ahí. ¿No? Tienes todavía el Ravage. Ojo Julio. 18 segundos. No hay Blink Dagger por parte de Rubik. Eso es algo muy importante que notar. No tienes manera de sorprender. Iniciar con el Ravage. Pero puede ser un complemento. 9 segundos. Y ahí lanzan el Smoke. Claro. Puedes utilizar una derrupción. Incluso Mars es quien puede anticipar con la Blink Dagger. Y tranquilamente puede colocar un Ravage. Rubik. Vamos a ver si es que lo consigue. Pero recuerda que. Si Rubik lo tiene disponible. Es porque. TIE Hunter también lo tiene. ¡No instalación! ¡Dímelo Julio! ¡Uh! ¡Tremelo Ravage de parte de Blink también! El objetivo es Parke. Directamente lanza el Eclipse de Luna. Pero ahora no va a ser suficiente. Mandan al cementerio al carro de los chicos de IG. Ahora van directamente por Haiko. Pero también lanza el Shadow Poison. Cuidado que está también cerca de Wig. No te comprometas. Yaquiro. Cuidado. Ahora sí. Mandan directamente por el Yaquiro. Espero Mars que falle. Lamentablemente lanza el Spad. Buena comprometida de parte de los chicos. De IG. Hasta luego. Lo mal. Le dicen. Dos vagas. Y es que casi caía. TIE Hunter. Si no fuera tan duro hermano. Estaría totalmente muerto. Pienso que su piel es recia. Pero aún así termina cayendo. El daño mágico es brutal. Es que. Si lo vemos en cuestión de ítems. Tienes iniciación. Perfecto. Tienes también un poco más. De regeneración de HP. Pero no tienes como cubrirte del daño mágico. Y acá. La presencia de un Rui. Con la capacidad de robarte. Distintas habilidades. Sobre todo teniendo a Yaquiro. Como objetivo. Teniendo a TIE Hunter. Ravage muy bien utilizado. Antes de que se le pueda terminar. Justamente el efecto. No fuerzas el Ravage. Del TIE Hunter. Shadow Demon reacciona muy rápido también. Para evitar justamente eso. Y el equipo de Dreamers. Por lo menos quita a los invasores de su mapa. Y en cuestión de detección. Yulio. El equipo de SG. Se quiere meter un poco al bosque. De la escuadra de Dreamers. Pero no es suficiente. Y sigue la acción. Todavía. Prometen a Fake. Cuidado de mi lanza. El Spiros más perfecto. Tiene Ravage. El equipo de G. Cuidado. Qué buen timing de parte de ese Drake. Y hasta luego le dice. Muere Fake. También van directamente por Haikos. Él empieza a terminar el mana. No quiere comprometer el Ravage tampoco. Y entra con todo. Con el gol reboot de parte de Miggy. Está totalmente comprometido. Tay Hunter. Y hasta luego le dice. El equipo de Dreamers on Fire. Mi hermano. Y es que esta partida. Se le está empezando a complicar al equipo de SG. Son 10 kills de diferencia. Van directamente a la parte de Roshan Kutipo. Qué linda partida para este sábado. Qué lindo el fin de semana. No ver buen dotita. Pesa que sea segunda división. También acá hay interesantes cosas que ven. Mi hermano. De todos modos. Los equipos van a darlo todo por el todo. Recuerden amigos. Los puntos ya están empezando a ser más peleados. Porque son fijos. O bueno. Pero claves sobre todo. Para poder llegar a esa primera división. Porque ellos quieren demostrar su talento. En contra de los que ya están consagrados. Justamente. En esa primera división. Y ahora mismo. Julio. Van a terminar con. Rico. Rosera Horus. 23 minutos de partida. Mi querido Kutipo. Y ahora SG. Pero a ver. Veía una luna con el tema del Butterfly. Está relativamente bien farmeado. Le falta lo que es la BKB. O sea. Esto todavía no está terminado. Igual es un. Un. Tejander que puede anticipar. Rubik tiene que estar en muy buena posición. Está trabajando en lo que es la Blind Dagger. O sea. Ok. Sacaste buena cantidad de kills. Fíjate que el valor neto. Es simplemente para mil. Va para un equipo. Va para otro. Pero. Es que esto puede voltearse en cualquier momento también. Sí. Sí. Ojo. Hay que tener en cuenta algo claro. Y creo que la gente que ve la transmisión. Queridos amigos. Todo mundo sabe. Que una pelea perdida. En contra de una luna. Con este farming. Es. Adiós estructuras. Es una especialista. En destrozar estructuras. Por lo cual. La presión del equipo de Dreamers. Si bien ha conseguido buena cantidad de kills. En presión de estructuras. No está tan adelante. Mira. Tier 2. Todavía sobrevive en la zona de medio. La diferencia en Network no es tanta. Pero. La ventaja que han tenido de 5 contra 5. Ha sido. Visible. ¿No? Notable. En. A lo largo de estos 24 minutos de juego amigos. Así que la gente que está en la transmisión. No se olviden de darle. Tú. Me gusta mi corazón. Y se comió el manqueque. No. Se comió el manqueque. No. Se va a sacar dos copias a la luna. Para aprovecharlo. Y ojo con esto. Van a encontrar a la Weaver. Julio. En la zona del bosque. La van a desarrollar. Anota la placa. Y nadie más se va a sumar a la acción. El Aegis todavía lo mantiene el Phantom Lancer. Y es momento. De presionar las estructuras. Si es van directamente a la parte superior. La gente ahí comentando. Saludos para Jonathan Maldonado. También acá. Susan Inchikaki. También dice. Se extraña esta dupla en las series de Beast Coast. Algún día. Algún día volveremos. Aquellas épocas inmemorables de Beast Coast. Pronto. Quizás la suerte así lo sea. Lo dictamine. Pero. De todas maneras hay que disfrutar chicos. De cualquier partida. División 1. División 2. Cuidado con los equipos en la parte inferior. También Faker. Como tarde CTP. Llega tarde. El señor Draker. Casi implantaba. Posiblemente tal vez el Euliver. Es una baja importantísima para el equipo de Dreamers. Y ojo con Phantom Lancer. Mira que está recontra farmeado. Ojo. Pero. De todos modos. A ver. La pregunta del mío Julio. Phantom Lancer o Luna. En cuanto a Dama ya. Eso es interesante. Por cómo van. Uh. Tarrasque. Ya. Creo que se solucionó la duda. No. Es que. A ver. Todo depende mucho de la ejecución de la Team Fight. Por un lado. Todo Phantom Lancer. Si tiene mucha presencia en la TF. Y si te puede llegar a dar la victoria. Digamos. En la Team Fight. Pero. En el remoto caso. Es que. Y saque. Digamos. Esa Team Fight. Te puede personar las estructuras. O sea. Es difícil. Es como. Te puedo decir. Puntos distintos. Que tienen en cuanto a su fortaleza los héroes. Pero. Hay que ver. Hay que ver todavía. Creo que Dreamers tiene un poquito más de ventaja en la Team Fight. Por ser las copias. Pero Luna. Si logran sacar. Digamos. Por X o Y motivo una Team Fight. Eso sí es presión de líneas constante dentro de tu base. Oye. Julio. Y mira la manera en que aprovechan la copia de Luna que manda Defender. Cuidado. Julio. Se ha robado el metal por Siler. Wally Thunder. Arrollando aquí. Pangolear. Sin embargo. Llega a Facebook también. La telequinesis. Su cuchi. Para robarlo. Y el Ghost Rebuk. Eso fue gratis. No era necesario. Por si acaso. Claro. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Quería ahí. Pisar a la hormiga. Es que tal vez estaba viva. Sabemos que las hormigas tienen como 30 vidas. Tú das como 3 pisotones al piso. Y luego se sigue moviendo hermano. Entonces por si acaso. El equipo de Dreamers intentó hacer algo. Cuidado con Draken. Aparece Swashbucket. También directamente por Faker. Está para la parte izquierda. Nada más el TIE Hunter. Mientras los chicos de Dreamers. Están andando en bloque. Están intentando hacer algo. Están con Smoke también. Faker puede ser el objetivo. Uy cuidado. Ya se dio cuenta Blake. Aparece Miki. También tiene la Blink Dagger. Cuidado que pueden ir directamente por este Boy de Spirit. No tiene todavía BKB. Pero tiene simplemente el Aganim Scepter. Mientras Luna. Parker en el triángulo. Mantiene el farmeo. No tienes BKB. Se va ahora por un Dédalo. No se ha sentido cómodo Julio. El equipo de SG. ¿Te has dado cuenta? Las Team Files las han cogido. Con la propuesta de Dreamers. No con su propia propuesta. Porque como iniciadores. Tienes muy buenos. Tienes al Boy de Spirit. Que ya tiene la Ganaim Scepter. Así que puede iniciar en la Backlane. De manera tranquila. Te quitas a los Super de lado. Y dejarías la iniciación clara. De parte de TIE Hunter. Pero. Requerirías que la Luna esté presente. Para que pueda ejercer todo el daño posible. Ojo. Su cuchito está complicando Blake. No. Solamente para pushar la línea. Algo que resaltar del Rubik. Es que robes cualquier spell que robes. Puedes pushar la línea de un solo golpe. El Fate Ball. Y la otra habilidad que puedas tener. Elimina cualquier tipo de Split. Que pueda tratar de hacer el equipo de SG. Es muy útil. Consigues Network. Por lo tanto rápido. Y si no me equivoco. Ya debería tener a Blind Dagger. Tiene la Blind Dagger. Así que. Ojo. Que el próximo Ravage que te robes. Va a ser crucial. Definitivamente. En las Team Files. Que vienen después de ellos. Y el talento de menos 25% de cooldown. Tienes un Upgrade incluido. Para las habilidades contra ellas. Así que ese Rubik va a llegar mucho más rápido. Que al Tidehunter. Sí, de hecho. Va a tener mucho más impacto por ese lado. Acá dice Minato. ¿Qué juego es este? Se llama hermano Larry. Larry se llama este juego hermano. Así que. Para la gente que entendió. Entendió. La gente que jugó. Tal vez ahí en su infancia. O a mí. Bueno. Ya tengo una historia interesante de ese juego. No lo jugaste, ¿no? Larry. ¿Jugaste Larry? No. Bueno. Ya luego te cuento. Luego te cuento. El chiste se cuenta interesantemente. Dos K diferencias, chicos. De SG. Hasta la Vinci se está riendo. Uy, cuidado. Ojito, ojito. La ulti en el bosque. What? Uy, uy, uy. La luna se metió la ulti en el bosque hermano. Y esto es información para el equipo de Dreamers. Y ya que no tienes el ulti. ¿Lo notó? ¿Damishy lo notó? Rubik no. Nadie lo vio. No tienen cómo saberlo. Si hubieran tenido información. Ahora. Ahorita mismo estaría lanzando el smog. Ahora mismo estaríamos buscando pelea. Ojo. Cuidado. Con Jack ir a la parte inferior del mapa. Lo van a terminar encontrando. Roll up nuevamente amigos. Otra vez. Y J. Otra vez se va a golpear. Lo van a terminar mareando. Al final allá. Quiero un kill sencillo. Y en la zona de medio. Cuidado. Voy de espíritu. Acaba de encontrar a Funtion Lancer. Se quiere sumar. Difus al Blade. Empieza a mermar en él. Empieza a mermar el mana. Pero tiene mucho aguante. No quema tanto el mana en la Difusal. Será por más cómplice también. No, no, no. Igual. Ha sido un poquito nerfeada el tema de la Difusal Blade en este parche. Entonces no es como que quite tanto. Pero igual. Al final de cuentas. En una teamfight bastante larga. Sí es condicionante. Ya en teamfights un poquito cortas. Como la que acabamos de ver. No tiene tanta relevancia. Pero el smog ha sido las otras. Chicos. Dejice. Acá Qtipo se puede determinar las cosas. Huele. Hubo Qtipo. Tivo el hermano. Lo digo. Pero no tiene eclipse. Ojo. Vale. Contra la bar. Se si va. Rubash casado. Ya gastaron el Rubash. Ya gastaron el Rubash. No sé si hay refresher. No hay intenciones de un refresher por parte de Tidehunter. Pero me preocupaba un poco. O sea. No tienes eclipse en la luna. Que si bien es cierto. Tu daño físico es bastante brutal. Es muy útil el eclipse. Para poder acabar con las backlames. Sobre todo los supports. Que son mucho más frágiles a estas alturas de la partida. Y se atrevieron con todo. El equipo de SG no le puede dar más respiro. Por lo menos Sigmarz. Sabe que la escuadra de Dreamers no va a tratar de hacer un pick up. Aunque el que esté escaucteando muy bien. Y está consiguiendo buena cantidad de tiempo. Es justamente Weaver. Es una estrategia distinta a la que está empleando el equipo de SG. Dividirlos. Tratar de hacer que estén en un lado distinto. O sea. ¿Cómo te decirlo? Que roten constantemente. Y no se puedan concentrar en presionar un solo flanco. No llegan a pelear al mismo lado donde está Dreamers. Sino proponen agresión en otro lado. Obligando a Dreamers a rotar. Y eso trata de desbalancear un poco su estrategia de ir en conjunto. Y un dato importante que no hemos hablado. O sea. Blake tiene la facilidad de robar el Tsukuchi. Lo cual le permite estar en buena posición. Fíjate hacer esas jugadas. Estar muy agresivo. Entrar por la backline. Entonces acá mucha cautela con Weaver. Porque es muy complicado. Que a ver. Ok. Lanzas de Swarm. Pero el gastar de Swarm. Que es tu habilidad más importante. Me atrevo a decir. Por un Tsukuchi. Que bueno. También es importante. Pero eso le beneficia al equipo de Dreamers. ¿No? Un Ruby que fíjate por. O sea. Tiene mucha velocidad. Será complicado atraparlo. O sea. Te va a quemar habilidades. Va a hacer demasiadas jugadas. Va a hacer como que esa presa que no vas a poder agarrar. De todas maneras. Así que los chicos de G. Un poquito de cautela por ese sector. Pero mientras atraparon también a LTH. Cuidado con Rubik. Atención con Blake. Se va a empezar a derretir unos cuantos Ragnar. Más. Y ese de Swarm. Que empieza a quemar bastante. Muere Rubik. Lamentablemente. Ahora si los chicos de G. Están totalmente on fire. Eta también Miggy. También lanzales. El Axel. Desprende la mezcla. Y ahora si la contienda. Aparece el Coliseo. Empiezan a pegarse. Parker también muy débil. No puede hacer nada al respecto. Viene Heiko. Finalmente. Atrapa a Tiburoncí también. ¿Quién muere? Es en la luna. Lamentablemente. Mira a Tiburoncí otra vez. El Raikling. Va a caer también el Phantom Lancer. Carry por carry. Podría ser. Pero se escapa tranquilamente con Doppelganger. Mientras también empiezan a atropellar a la Weaver. Consigue la baja. Dos por uno el intercambio. Y los chicos de Dribble también están respondiendo. Viene Miggy. Espira pasa y condiciona también al árbol. Cuidado con Drake. Oh. Ghost Rebug. Al cementerio. Wow. Ahí casi caía Diburoncín. Se logra salvar. Y cuidado ahí. También continúa la agresión. Cutipo. Dímelo hermano. Y lo encontraron. Y un setter. Antes de que se escapara. Azul es utilizado. Número uno. Número dos. Lo quiere perseguir todavía. Mardas de venganza. Lo está guiando. Lo está guiando. Encuentraron. Razzle and Pooh. Lo desarmaron. Dissimilek. Tiene que corruir. Se va a poner el lado izquierdo. Ojo. Ese no es su barrio. Papu. Lo van a detectar. De todos modos. Ahí está el Courier. Swashbuckle. No te creo. Lo bachea. Se está desarmado completamente. El Void Spirit. Tiene que esperar. Dissimilek. Se sube a la cima de la montaña. No. Rubik está cerca. Blink Dagger. Y lo acaba de encontrar. ¿Quién le acaba de robar? El Heather Remnant. A mí eso puede ser complicado. Sí. Va a caer en el Heather Remnant. ¿Tú le quieres decir eso también? Pero ¿dónde está el follow? No hay follow. ¿Y ahí nomás le hoppe? ¿No hay followpe? Pero le podía haber metido otro Remnant. Pero ¿y ahí? Que era complicado. Ah, mire Belio. Ah, es solamente un KD Network. Y eso nos muestra. Es que ha habido teamfights. Teamfight. Ambos saben a lo que han venido. La primera partida, amigos. Entre el equipo de Dreamers. Contra la escuadra de ESG. Por la segunda división. Del Dota Pro Circuito de Sudamérica. Rumbo a la clasificación para la primera división. Todo esto a través de las pantallas de... Cuatro de Esports. Así que chicos. Disfruten de la DPC de Sudamérica. El smog ha sido lanzado. Van directamente por los chicos de Dreamers. Cuidado que la contienda se va a armar. Esto puede ser peligroso. Empieza ya a calentar los motores. Y ojo que creo que ninguno tiene extintor. Mi hermano Pango Lear tiene. Ojo a Eondix. También entran ya directamente a la parte de Roitán. No se da cuenta la equipa de Dreamers. No. Ya revela de sol. También lanzan las copias. Aquí se va a poner picante la cosa de algún tipo. Cuidado. Prepárate porque se va a armar la grande. El Dota Pro Circuito de Sudamérica. Llega a Resident Evilers. Tras tanto directo entre Shadow Demon. Robash con la mega vencedida. También la Blink Dagger. Perdón. Comparto de Marcelo en el Ablo. Dentro de la zona de Roitán. Se va a terminar cayendo. Cae Roitán pero lo toma la Luna. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba el carcano del equipo? Diburon Singh. Acaba de llegar demasiado Thunder. Rolling Thunder. El Iceman lo ofrende en seco. Luna puede perder el Equipo de Immortal. Va a revivir de la muerte. Uno, dos. Y viene de nuevo para la batalla. Ahora bien como enfrenta. Se inspiró Mars. Macrofire encima. El Iceman del Rubik. Lo van a controlar. Luna no puede hacer nada. Tres contra uno. Es una masacre. Roitán lo que acaba de hacer. Se escapa ya. Aquí el Jules Center. Cóbrate la venganza. El Iceman que llega. Pisa fuerte el equipo de Dreamers. Y acabando con tres, cuatro. De hecho, por el Bae. Por el... Aegis, sí. De la Luna. Roitán lo que ha hecho. Tremendo. Tremendo. Ahí difícil la cosa. Ni siquiera con Aegis. El daño presente del equipo de Dreamers. Y Rubik también con una performance impresionante. Creo que robó la Macro Pira también. Estaban peleando dentro de la misma. Habían dos Macro Pires por ese lado. Uy, la cosa se le complica al equipo de XG. Luna no se puede comprar. Faker tampoco. Van directamente a la parte central. Por el set de Barracas. Y a ver, el equipo de XG. ¿Qué es lo que intentará hacer? Intentarán defender. Comprar tiempo. Icepad. De lanza ahí. El doppelganger. Mientras Tiburoncín intenta hacer bien la jugada. Te voy a aparecer la telequina. Y se lo manda para atrás. El Icepad que compromete. Pero Tiburoncín quiere ir directamente por los objetivos. No importa nada. Viene Jimmy Cove también finalmente. Hasta luego. Dos minutos para Tiburoncín. Y esto. Wow. No sé. Una partida tan cerrada en valor neto. Que en cuestión de una teamfight en la parte de Roshan. Se compromete muchísimo. Y aquí han sido claves. Creo. La presencia de Miggy con sus arenas o Blood. ¿No? En combinación. Junto con Pangolier. Hacen buena. Buena. Buena dupla. Estos dos héroes. Para poder mermar. Sobre todo. Dejar intranquilo al equipo de XG. Ha utilizado la BKB. Pero mira cómo se le caen las estructuras. Aprieta. Aprieta el equipo de Dreamer. ¿Dónde está el equipo de XG? Potencia total. Dentro de la base. Se metieron sin respeto. Julio. ¿Qué puede ser una Weaver? ¿Qué puede ser Nighthunter? Si no hay daño. El corazón del equipo regresa. XG. Llega la luna. Rally Thunder nuevamente. Lo acabaron. Lo aplazaron a la hormiga de la Weaver. Llega Rally Up. Link Dagger. Continúa con la agresión. Y eso creo que no termina aquí. Encontraron a la luna. Pero podrán defenderlo. Julio. Dímelo papu. O simplemente están ahí. Comprando un poco más de tiempo. Porque van los chicos de Dreamers a la parte superior. Los soñadores. Están realizando. Cuidado con Haiko. No hay lamentablemente el Raba. También tiene la BKB. Lanza la Spide. Finalmente se compra la Weaver. Se va a aparecer la última contienda. Señores. Cuidado. La Espíritu Marce. Condiciona sobre Faker. Dónde está el estueltamente. Lleguinense. Lo manda para atrás. Faker en problemas. Va a caer. Finalmente consigue la baja. Y el equipo de G. Lo puede cantar. Lo puede cantar. Lanza la Spide. Finalmente. Tiburón Zing. También mantiene el right cliqueo. Cuidado con la Weaver. Una contienda bastante compleja para el equipo de Dreamers. Pero se enfocan simplemente la tierra. Es la parte de arriba. Y el equipo de G. Y ahora sí. La última. La última chance de remontar con este Raba. No lo sé. Lo veo complejo. Pero todavía desesperando. Están de pie. No. Parece que no. Areno Blonde. Perdón. Espíritu Mar. Lo lanzó. Lo clavaron. El Raba. Que llega bonito. La luna prende. La BKB. Empiezan todos con otra fuente. La C. Se puede terminar muriendo. Y esto es todo. Ocohido. ¿De irrupción? ¿Quieres comprar tiempo? ¿Te quieres escapar? Es el fuego del equipo de SG. Encendido en la casa. Defendiendo el territorio. Mientras tanto. Jimmy Kofi. Se tiene que ocultar entre los árboles. No respires. Papu. No respires. Alancar es más. Llega. Y se salva. Por poquito. Lo terminan viendo. Va a ir back por puerta de Weaver. Llega también el Lava y Manga. Cuidado. Perdón. Llega. Ese pangolía. El shield crash. Os bajó también el gacho. Otra vez el Roll Up. Rolling Thunder. Se tiene que terminar escapando. Roll Up. Creo que ha utilizado nada más el Ice Path. Y eso es un Dieback. Si es que muere. Dieback por puerta de él. Pero no. Timelapse. Se quiere terminar escapando. Utilizaron ahí. Este es el defensivo. Y se corre. Quien se queda solo. Bobby lo acaba de encontrar. Y se suelva también por poco. El equipo DSG. Se queda con las ganas de la venganza. Pero Julio. Compraron tiempo. Solo 11 de barracas abajo. No. 12 de barracas abajo. Es posible. Hay alternativas. Chances. Posibilidades. Es brutal. Es brutal. Rabash. Buena defensa. Pero no. Atrapan otra vez a Faker. Y más la posición puede ser complicada. Lance. El Astral Tep también está silenciado. Con ese Resonant Pulse. Van a directamente por Blake. Cuidado. El ulceta defensivo. Viene Drake. Quien puede ver la contraofensiva. Lanza Sashbuckle. Y es que está comprometiendo mucho la posición Faker. Mientras Parker también directamente viene de la parte central. Cuidado. Heiko también intenta comprometer. Lanza el Gash. Está diveando mucho. Cuidado. Que es peligroso. No hay Tiburoncito. Todavía no hay Phantom Lancer. Y el equipo de XG. Presionando. Intentan ya. Al menos avanzar un poco en estructuras. Al menos Luna también lo puede hacer. Cuidado. Que una partida. Que tienes dos líneas abiertas. Todavía no ha concluido Q-Tipo. Eso está mal. Eso está muy mal. Para ambas escuadras. De hecho. No tiene buyback. Ojo. Acaba de regresar ya. Cuatro segundos para que regrese Phantom Lancer. Y la Luna. Julia. La Luna está jugándose la vida. Está con muy poco HP. Pero presiona. Tienen la intención clara de darle la vuelta a la situación. Pero les queda un trabajo un poquito largo. Ya que son los cinco vivos Dreamers. Completo. Y acá tienes alternativas. Dreamers. O ejerce una pelea más. O espera simplemente. A que salga el próximo Roshan. Siguen farmeando. Dado que. El equipo DSG. Tiene que lidiar contra dos líneas de Super Crips. En contra. Y van a consumir buena cantidad de recursos. No sé dónde más va a farmear Rura. Pero el daño que ejerce es bueno. Y la única alternativa que tienes para enfrentar a Dreamers. Es evitar que Phantom Lancer golpee. Si Phantom Lancer no golpea. No saca copias. Y todo el focus va a ser exactamente para él. Es sensible al damage mágico. Por más que tenga su character. Wow. Si le suman esa línea. Ya no tiene más líneas. Porque. Hay que tener la línea en la línea. Para que la línea. No pase de alinearse. Entonces. Una sola línea. Al medio. Al medio. Es la emoción. Es la emoción. Oh cuidado. Apagando contra Rubik. Cuidado. Cuidado. Van directamente por fe. No. Resta se. De nada. Resta se. De nada. Resta se. De nada. Mientras tanto. Y hablando de líneas. Creo que Kutipa se metió. Kutipa se metió uno. Cuidado. Ahí la cosa. Debería. Eso no tiene que salir al aire. Pechón. Lo siento. Lo siento hermano. Ojo. 30 segundos. Ya. Time Hunter. Puede reír. Y con esto pueden defender. Otra combinación. Con buen Ravash. Si la puede hacer. Oh. Que tiene la Luna. Una Refresher Orb. Oh oh. Y tiene Dual. A Refresher Orb. A punta de Damage Mágico. Supongo que pensaba. Pensarías tal vez. En el. En el cetro que te puede dar. El Roshan. Si lo combinas de esa manera. Si es que es muy sensible. Puedes quemar unas BKB. Puedes quemar BKB con tu Eclipse. Es lo bueno ¿no? Puedes quemar BKBs. Y una vez entrar a una batalla sin BKB. Por parte del equipo de Dreamers. Va a ser un poquito más complicado para ellos. Porque hay buena cantidad de control. Del equipo de SG. Ice Path. Macro Fire. Damage Mágico. Voy de Spirit. Con sus tres habilidades. No Resonant Pool. Y Simileia. Trancee. Bueno cuatro en realidad. Junto. Y el de Red. Vamos a ver si es que lo logra manejar de esa manera. Pero falta mucho para Roshan. Aproximadamente. No. Queda menos segundos. Si si. Pero eso es para saber cuánto falta. Ahora si sale ahí nada más. Esa Roshan va a ser crucial. Es interesante acá. Como. O sea. No es una luna de daño mágico como tal. Es una luna híbrida. Porque si te das cuenta. Se fue por el talento de nivel 25. Que le da la Lunar Blazing. En lugar del Stun. O sea. Entendería digamos. En el remoto caso. El Staken Roshan. Y lance el doble ulti. O sea. Van a estar prácticamente permestuneados. Pero si te das cuenta. Que se fue por el daño. Entonces tienes un Dédalo. También tienes una Butterfly. Una luna híbrida. Que ya transiciona. Como que a este punto. A daño mágico. Mágico como tal. No. Al menos para generar combinación con el Ravage. Interesante. Al menos la propuesta. Del equipo de SG. Pero a ver si es que le sale. No 15 segundos. Para saber si es que Roshan sale. Rápido. O es que se extiende. Alrededor de un minuto y medio. Más o menos. Pero cuidado con Faker. Intenta Draker. También sale Running Thunder. Pero ya están tanteando a los chicos de SG. No hay guarda. Y lanza uno defensivo. Simplemente un segundo. Para ver si es que Roshan aparece. Dos minutos y medio. Wow. Buena. Espera. Creo. No. Un tiempo en la parte central. Cuidado. Y terminaron matando a la Julia. Al final la voy de Spear. Pero ojo que tiene Vaivá. Regresa. Tu albred. Nuevamente. Se van a anistar a la parte inferior. Y esto era lo que quería hacer el equipo de Dreamers. Quería presionar la línea. En la zona. Bueno. Defendiendo justamente la zona de Bede. Y la zona de Bottom Lane. Mientras que ellos. Podrían. Utilizar ese espacio. Para poder ir a la cueva de Roshan. Y lo van a repetir. Quieren distraerlo. Divide y vencerá. Decía un conquistador de tiempos aquellos. Y puede que le funcione el equipo de Dreamers. Aún así. Concentrar todo tu damage mágico. En una sola línea. Podría ser beneficioso para el equipo de SG. Porque lo puedes limpiar de manera rápida. Cuidado. Fulton Lancer se viene. Aprieta. Aprieta el equipo. Utilizando acá el tiempo defensivo. No. No. La luna está pensando en grande. Está pensando en esa BKB. Creo más que en Eclipse. Está pensando en BKB. Cuidado. Lanzado el equipo. Lo atrapan también al Shadow Demon. Llega finalmente Heiko también. Lanza de revisión defensiva. Deviene de Swarm. Lanza el TP también. Viene la puntita. Y lo manda en el suministro. Son dos bajas del equipo de G. Remontando. Wow. Qué partidita estamos viendo acá. Ambos contrincantes. Dándolo todo. Pero sobre todo Gino. Que logra defender al menos. Sus últimas dos barracas. Cual si fuera la vida propia. Y con esto pueden habilitar. Tal vez Roshan a un minuto con 20 segundos. La cosa. Ahora sí se pone crocante hermano. Es una cosa maravillosa. Porque el equipo de SG. Está bailando un swing. Que todavía no había mostrado. Por lo menos en los primeros minutos de partida. Cuidado con el posicionamiento. Detail Hunter. Ojo. Chivas Gar. Eliminando las copias. Donde está el Phantom Lancer. Manda solamente las copias. Las ilusiones. Toda una mentira. No era el original. Va a utilizar el ciclón neutral. Para poder escapar. Por lo menos. Del asedio. De esos. Estas copias. Es un minuto de espera. Es mucho tiempo. Es que debe ser agonizante. Para el equipo de SG. Cada minuto que pasa. Mira cómo avanzan las oleas de Crips. Mira cómo. Y para cuando salga Roshan. Van a estar cerca de su base. O sea. Van a tener que lidiar contra dos situaciones complejas. Y esto es el todo o nada. Julio creo. Si pierden la cueva de Roshan. Si pierden la pelea de Roshan. El squad se va a tener que retirar. Y lo va a hacer. O sea. Se va a tener que ir. A defender. A cualquiera. Para cualquiera. Sí, sí, sí. Que tomen Roshan. O sea. Va a ser. O la. La victoria del equipo de Dreamers. O el remonte del equipo de SG. Pero acá el señor. Brandon nos comenta. Dice. Gente. Mi flaca me terminó. Y sigo aquí. Los amo. Dice. También te queremos amigo. Así que. Tranquilo. Tranquilo. Sécate esas lágrimas. Y levanta la cara. Que no todo está terminado. Acá. Paul Fernando Aguilar. Nos dice. ¿Quiere un a DAT? No hermano. DAT está en Ravens. Por si acaso. Así que saludos chicos. A toda la gente que está. Viendo la transmisión acá. Por 4D Esports. 44 minutos de partida. 6 mil de valor neto. Cuidado. Roshan. En 3 segundos aparece. Bueno. Te creo. Y ahí están las copias. Lo van a ver. Smoke. Si sale Roshan. No sé si no. Tiene que buscar un pick up. Tiene que buscar un pick up. Lo van a tratar de encontrar. Dreamers. Brilla la bandera. Salta la hereda. Ablando encima. Atraparon a Jackyro. De manera sencilla. Saben que están en Roshan. Y es el momento de hacerlo. Sin embargo este Tidehunter no quiere complicarse. Ravage. Pero solamente hay copias. No. Ahí estaba. La PKB por 4D. Tiburon Sims. Quiere batallar. Luna en problema. Yulsepner. Todo esto es todo. Ha caído el Hard Carry. La Divine Rafter. Yulio la toma. Fanto Lancer. Y ahora quien lo para. Tidehunter. Tidehunter. Are you sure? Estás muerto. Van a ir byback por parte de Time Hunter. Regresa también Jackyro. Doble byback de parto del equipo de SG. Pero es inútil. No tienes damage físico. Y tiene una Divine Raper. ¿Qué más necesita? El equipo de Dreamers. Vamos por Roshan. Cuidado. No le dejaron hacer nada a la luna. Qué tremendo desenvolvimiento de Draken. Con el tema del Rolling Thunder. Junto con el Euler. Stun tras Stun. El Roll Up también. Y cuidado. Los chicos de G quieren pilar Roshan. Atención. ¿Qué pasó? Cutipo. Dímelo. Creo que viste algo hermano. No. Es que ni siquiera pudo utilizar el refresher para la BKB. Ni siquiera pudo utilizar la BKB. Tiene BKB normal. No lo había utilizado. No. 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 Llegó a utilizar la BKB. Y la muerte de Jackyro me sorprendió bastante. En esta zona. Lejos del resto del equipo. Cuidado. Que todavía continúa la acción. Julio. Roshan. Sí. Para el equipo de Dreamers. Y cuidado. Que los chicos de G ya no tienen byback. 44 segundos sin luna. Van directamente por Haiko. Va a ser el objetivo. Lo puede encantar. Tal vez a casi muere Tidehunter. Ya la telecrisis que llega también. Lanza el Ultimate Demonic Purge. Llega finalmente el tiburón sin Swatchback. El perfecto para cancelar el TP. También Haiko hay problemas. Hasta luego. Va a morir el titán. Va a morir el coloso. Hasta luego los chicos. DG en problemas. Ahí están lo cantaron. Ya no aceptaron nada que hacer señores. G. G. DREAMERS y SPORTS. Se lleva la partida. 46 minutos exactos. Y es que. Ay. Si quizás Parker no hubiera muerto ahí dentro de la iniciación del equipo de Dreamers. No activó ni siquiera la BKB. No tenía tiempo de activar la BKB. Porque claro. Tenía incluso la posibilidad al menos de recuperarse por ese lado. No sé. Ahí. Muy buena inhabilitación. El timing tan preciso. Tan delicado. O sea. Minucioso lo que hizo el equipo de Dreamers. Era tedioso lidiar en contra de Dreamers. Cuando tus propios combos te iban en contra tuya. ¿No? Si utilizabas Ravage. Te robaba el Ravage que lo hizo. Y lo utilizas de manera muy buena. También Macrofire. Sobre todo Yackiro. Que ahí estaba. Era el principal objetivo. Porque tienes Ice Pad. Tienes Macrofire. Dual Breath. Cualquiera de esas tres habilidades. Afecta muchísimo. Y el hecho de sacar una luna. Cuando tienes un Shadow Demon. No te apoya mucho. Sacas una copia de la luna. Y sus propias copias acaban con el resto del equipo. Esa última pelea que era decisiva. El haber matado rápidamente a Yackiro. Te obliga a pelear sin Macrofire. Sin Ice Pad. No tienes el Slow de parte del Dual Breath. Y con una luna que va a tener que estar al frente. La Frontis de la batalla. Le salió muy mal esa teamfight. Pero buena propuesta de Dreamers. Por lo que me ha encantado. Peleas. Acción. Brutal todo el momento. Y pues para nada. Mejor dicho. Recontro entretenido. Esta partida. De hecho. De hecho. De hecho. Y lo intentó. Es que ha sido pequeños errores. Tal vez ayer un poquito. Les ganó también el tema de Rochelle. ¿No? Saber dónde. En qué tiempo iba a salir y todo eso. Y entonces el equipo de Dreamers ya con ventaja. Era mucho más fácil para ellos. ¿No? A diferencia de un E.G. Que tenías dos líneas abiertas. Y solamente dos barracas. Entonces entras en un conflicto. En el cual tienes mucha presión. No solamente por los Crips. Sino también en el estado emocional. ¿No? Tenías ya una línea a punto de sacar megas. Entonces ahí tenías que tener los errores como mínimo. Pero Parker no pudo salir de esa agresión de Draken. Y qué impresionante la labor del Pangolier. ¿No? Inhabilitar de una manera brutal. Así como un Ravis prácticamente. O sea. Inhabilitaba. Choque tras choque. Me gustó mucho el desempeño de Draken. Así que pues nada chicos. Se fue la primera partida de esta serie. Todavía hay poquito más. Tal vez en la siguiente partida el equipo de E.G. Logre remontar y logra forzar un tercer encuentro. O es que Dreamers también se lleva en un 2 a 0. Rápidamente saludos. Valentín X para ti. Ariel Terrazas también saludos para ti. Mi querido Choli24. El gran Rodini también saludos para ti. Play for Fun. Saludos la gente que está en Twitch. Shadow Fair. Chris también. El señor Blasco. Y también la gente que está en YouTube. No me olvido de ustedes. Mis queridos amigos. Christian, Edwin López, Manuel y también Fox Dead. Saludos para ustedes chicos. Regresamos. No se despeguen. Esto está brutal.